En 5 o 10 años estaremos en una situación similar a la que está Francia. Más del 50% de los presos en las cárceles catalanas son ya extranjeros. Toda la verdad sobre los menas. El 94% son varones y el 70% proceden de Marruecos. Yo tuve un amigo que trabaja en Interpol que tuvo acceso el otro día a una imagen satélite de una costa marroquí. Me dijo que si la gente en España viera esas imágenes sería consciente de que estamos ante una invasión. ¿Cuál es la solución para el problema de la inmigración? Nosotros podemos decidir quiénes entran y quiénes no entran. Del mismo modo que tú tienes la libertad para decidir quién entra por la puerta de tu casa y quién no. ¿También no has recibido amenazas por romper el tabú de la inmigración? El problema es que dentro de este descontrol está viniendo gente que de facto quiere imponer su propia ley. Si tú quitas el crucetijo de la pared en los colegios, ese espacio no va a permanecer vacío mucho tiempo. ¿Qué le debe España a Marruecos? Marcos Maldarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Encantado de aparecer en tu canal. Cuando me inscribiste lo estuve investigando, te he comentado. Y me llamó la atención tanto por la calidad de tus entrevistas como por la calidad sobre todo en la elección de los entrevistados. Así que espero estar a la altura. De todos ellos. Muchas gracias por empezarte a colaborar. Es un placer que estés aquí. Y bueno, si has investigado un poco el canal, sabrás que la primera pregunta la suelo dedicar a que el entrevistador se presente un poco y nos diga quién es y a qué se dedica. Así que todo el tuyo, Marcos. Pues yo soy Marcos Maldarra. Soy periodista del diario digital The Objective. Estuve antes en el diario El Español, concretamente de 2019 a 2022, que es cuando mi primera etapa en Madrid. Yo soy de Pamplona. Y me dedicó propiamente a escribir sobre asuntos sociales, vease inmigración, feminismo, memoria democrática, fenómeno trans, desde un punto de vista que podría tildarse de contracultural, quizá, o al menos no muy abundante en los medios oficiales. Y además cubro el partido político Vox. Y a esta tarea la complemento con colaboraciones en otros medios como Periodista Digital, Libertad Digital, Telematric, etcétera, etcétera. Muy bien, pues nada, vamos a hablar un poco sobre esos temas. He escrito artículos. Y lo primero, bueno, pues aprovechando que estamos, no lo he dicho además, estamos aquí en la redacción de The Objective. Así que gracias también por invitarme aquí a grabar esta entrevista. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los medios de comunicación, ¿no? Que ahora, bueno, pues están en boga con ese plan de regeneración democrática, ¿no? Del que hablaba Sánchez el otro día en el Congreso. Y antes de pasar a hablar sobre ese plan que va a presentar, ¿no? A mí me interesa mucho saber cuál es tu opinión, desde una persona que trabaja dentro de varios medios y que ha ido en varios medios, sobre la idea de la línea editorial, ¿no? Esa línea editorial que muchas veces está muy marcada en ciertos medios y que de hecho a veces tanto es así que cuando surge una polémica relacionada con la política uno ya sabe de qué vamos a posicionar cada medio de comunicación y de qué vamos a posicionar otro, por lo menos en su mayoría, ¿no? Y sabemos qué tipo de artículos no vamos a encontrar jamás, por ejemplo, en el diario público o qué tipo de artículos no vamos a encontrar jamás en el kit diario, ¿no? Entonces, bueno, ¿te parece legítimo que exista una línea editorial marcada en los medios de comunicación? Me parece legítimo y me parece necesario para con la honestidad con el lector, ¿no? Que el lector de antemano sepa cuál es más o menos el sistema de valores que va a defender públicamente un medio de comunicación. Eso entendiendo como línea editorial. La línea editorial per se no implica lo que se puede ver o lo que de facto sucede en muchos medios de comunicación, ¿no? La ocultación de determinadas informaciones, la deshonestidad para con el tratamiento de algunos temas y demás. La libertad de un medio de comunicación va acompañada necesariamente de solvencia económica. A lo que estamos asistiendo hoy en día, a esa falta de libertad de algunos medios de comunicación para hablar de algunos temas que le son incómodos al poder político, viene determinada por su falta de solvencia económica. Hay muchos medios que, literalmente, han sido rescatados durante muchos años sistemáticamente por los gobiernos sucesivos, ¿eh? De un lado y del otro. En España. Y eso determina, digamos, la falta de libertad que estamos viendo o que vivimos, de facto, de muchos medios de comunicación. Pero eso no viene dado, en muchos menos, por la línea editorial. La línea editorial debería ser una declaración de intenciones que tiene todo medio de comunicación para con el lector, para que el lector se ubique. Este propio medio de comunicación tiene una línea editorial, ¿no? Que es la defensa de la Constitución, la defensa de las libertades, la defensa de los valores democráticos, etcétera, etcétera. Y sabe todo el mundo dónde puede encontrarnos, más o menos, dentro de ese esquema, de esa cosmovisión que tiene el medio. Entonces, la línea editorial, per se, no es mala. Es algo necesario para ser honesto con el lector. Y no implica, per se, lo que estamos viendo hoy en día en los medios de comunicación, que se debe más, evidentemente, a la falta de solvencia económica que al sectarismo o a la ideología de determinados medios. Si esos medios para supervivencia necesitaron decir X en lugar de Y, dirían X en lugar de Y. Claro, yo entiendo este punto de vista, es interesante que lo comentes, pero también le encuentro un problema, ¿no? Y es ponernos de parte del lector, del espectador, de la persona que consume un medio de comunicación, porque al fin y al cabo, claro, en fin, cuando uno desarrolla un cierto espíritu crítico, es capaz de saber qué se quiere creer y qué no. Pero no todo el mundo es capaz de despertar ese espíritu crítico. Y hay muchas veces donde los medios de comunicación, no hablo por The Objective, mucho menos, pero, en fin, sobre todo por los mainstream, ¿no? Los que conocemos todos en las grandes cadenas de televisión, en los grandes periódicos, creo que muchas veces entran en una guerra muy similar a la guerra de partidos. Totalmente. Muy similar a la guerra de partidos. Oigan, esos están perfectamente alineados muchos con la monarquía. Claro, perfectamente. A nivel económico, a nivel político. Eso es, entonces, eso lo que hace es que la información llegue sesgada. Sí, sí. Llega sesgada por las personas que las consumen. Yo por eso siempre digo que antes que quedarse con un medio de comunicación, hablo para los espectadores, para las personas ajenas a los medios, es más importante quedarse con periodistas, que uno considere honestos. Ah, por supuesto, por supuesto. No hace falta de consumir un periódico entero, sino simplemente quedarte con aquellos periodistas que sepas que estén donde estén van a ser honrados y van a ser honestos. Por supuesto. Y, de hecho, la apuesta inteligente de un periodista hoy en día sería la apuesta por una marca personal. Una marca personal que trascienda al medio en el que trabaje, que se construye a través de apariciones en distintos medios y en distintos formatos, a través de una imagen prolija, cuidada de las redes sociales, y esa es la apuesta del futuro para todos los que estén estudiando periodismo hoy en día. Luego, dentro de esta guerra de medios que tú comentas, y la gente puede tener esta percepción, yo tengo la percepción de que existiendo hay distintos tipos de medios. Hay distintos tipos de medios dentro de esta dinámica, evidentemente, de partidos. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Yo estoy convencido de que si el día de mañana medios que podrían englobarse dentro de la llamada ahora fachosfera, como puede ser el Confidencial, el Mundo, la fachosfera, todos aquellos medios que no cantan, que no pierden el agua por el gobierno de España. El Confidencial, el Mundo, te oí más allá, Voz Populi, The Objective, ABC... Si tuvieran información comprometida de algún dirigente del Partido Popular, estoy convencido de que tendrían muchos menos reparos a la hora de publicarla que los reparos que tendrían, por ejemplo, El País, El Diario Público, o El Diario.es de Nacho Escolar, para publicar algo que, de facto, perjudique a algún dirigente socialista. Esa es la percepción que yo tengo y que se fundamenta en la experiencia de años dentro del mundillo. He visto cosas muy obstinas. He visto cosas muy obstinas. He visto a medios... Yo trabajaba antes en español. He visto al español atacar a Pablo Casado. He visto al español atacar a Isabel Díaz Ayuso. He visto a este medio adjetivo, atacar al Partido Popular, atacar a Vox cuando se consideraba necesaria. He visto, sin embargo, una perfecta sincronía de un tiempo a esta parte entre el gobierno de España y sus satélites mediáticos. Que eso va a indicar muy bien con... A indicar con lo que vamos a hablar posteriormente del plan de regeneración y demás. Entonces, dentro de esta guerra, las fuerzas no son equiparables y la honestidad o los medios que están dispuestos a utilizar los dos bandos tampoco son homologables, digamos. Y luego hay medios, perdona, que ni siquiera entran en esta dinámica de trinceras como considero que puede ser el mío. Muy bien. ¿Sabes qué me gusta hacer de abogado del diálogo en esas entrevistas? No, yo lo sé. A que le entrevistaba, bueno, pues le doy una vuelta más al argumento, ¿no? Sí. Decías que había más sesgo por parte de los medios de izquierda que por parte de los medios que se pueden considerar como parte de la cachosfera, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo que creo que fue muy significativo en la historia de la democracia española, en la historia reciente, además, que fue el fenómeno de la Sexta con Podemos. Realmente el Podemos siempre, desde que, bueno, se pegó el batacazo electoral, las pasadas elecciones generales, bueno, que hicieron que desapareciera casi del Congreso, Podemos siempre ha señalado a la Sexta y a Ferreras como la persona que inició una campaña, que además hay audios que lo demuestran, para destruir la figura de Podemos, ¿no? Lo voy a enlazar con dos preguntas. En primer lugar, ¿crees que esto también es un caso de un medio honesto? Lo digo porque probablemente la gente considerará a la Sexta como un medio muy sesgado también, pero que en este caso hemos visto que sí que ha lanzado un ataque a la izquierda, en este caso a Podemos. Y en segundo lugar, ¿crees que los medios de comunicación tienen el poder suficiente como para acabar con partidos políticos? Con respecto a la segunda pregunta, yo te diría que no. Yo te diría que los medios de comunicación se arrogan de facto un poder que no tienen. Este caso puede ser uno de ellos. De hecho, aquellos partidos que más penalizados han estado por los medios de comunicación han sido esos partidos que de facto han sido silenciados, ocultados, o que no han aparecido en ellos. La falta de exposición, la falta de visibilización en un medio de comunicación sí que puede perjudicar a un partido, pero hay muchos dirigentes de partidos políticos que te dirán mejor que hablen de nosotros, aunque mal a que no hablen. Habrá muchos prebostes de principales partidos políticos que te digan eso. Ha habido campañas de desprestigio en los últimos años o campañas de acoso y derribo brutales contra Vox, por ejemplo. Pensemos incluso en otro hora aliados como Federico Géminés, como Federico Géminés Santos. Yo creo que ese partido, por ejemplo, tiene un suelo electoral que se ha comprobado en los sucesivos comicios desde hace un año hasta ahora. El caso de Podemos yo creo que es distinto. No creo que muera por el acoso y derribo de García Ferreras, sino que muere por sus propios errores. El primero de ellos, en 2015, puede ser el acercamiento a los nacionalismos periféricos o a los separatistas. Era un partido que concentraba mucho voto patriótico, mucho voto de España desencantado con el 15M. Y no vieron con buenos ojos ese acercamiento, esa convivencia de repente tan extraña para con Esquerra, Bildu y demás formaciones, especialmente Esquerra y Bildu. Y en segundo lugar, la sonada cantidad de hipocresía y de casos de flagrante contradicción de Irene Montero y Pablo Iglesias. El chaletazo de Galapagar siendo el culmen de todos ellos. Entonces, yo creo que Podemos nace auspiciado por la Sexta y muere como consecuencia de sus propios errores. Pero no creo que la campaña de García Ferreras en su contra le haya perjudicado hasta el extremo de haber quedado en un partido marginal, en un partido anecdótico como en el Parlamento como resulta hoy un día. No conozco los suficientes a señor Ferreras ni siquiera teniendo la oportunidad de estar en su cadena pero tengo la sensación de que sí que es un perfecto títere del régimen y ha servido de intereses durante mucho tiempo. Tiene extrañas alianzas y extrañas subveniencias con personajes como Florentino Pérez como Eduardo Inda etcétera, etcétera. No creo que se le cayeran los arrestos y tuviera que defender de aquí a unos años a un gobierno del Partido Popular. Pues vamos a hablar de aquello que comentábamos. Y sin embargo, y por apuntar en lo que te decía antes ya sé que puede sonar como una tesis muy conveniente para mí pero por ejemplo en este medio escriben personajes que provienen de la izquierda o que tienen sensibilidades de izquierdas. En los medios liberales tú verás normalmente numerosas firmas de lo que pueden ser considerados como rojipardos socialdemócratas comunistas ya no verás en los grandes medios de izquierda tanto publicados en prensa como digitales firmas ya no te voy a decir de derecha que sería casi algo impensable sino mínimamente criticas con el gobierno a los hechos me remito y mira lo que ha sucedido en el país por ejemplo con firmas como Fernando Zapatero o Félix de Azur. Pues vamos a pasar a lo que te comentábamos anteriormente que es el plan de regeneración democrática. Hasta ahora creo que sabemos poco sabemos poco en qué va a consistir porque no se ha presentado detalladamente pero las intervenciones que hemos visto de los miembros del gobierno que han hablado de este plan de regeneración democrática pues parece ser que va a ser un proyecto de ley promovido por el gobierno que tiene como intención acabar con la financiación de aquellos medios que tienen menos lectores que financiación pública de algún modo es una manera de recortar financiación pública para medios de comunicación que a priori desde una posición liberal liberal podría decir bueno es una buena idea de hecho Juan Ramón Rayo dijo estaría bien si se detallara que esa pérdida de la financiación pública se va a hacer de manera bilateral para los medios de cualquier tipo de ideología pero luego toda esta idea que parece un poco lo que quiere presentar Sánchez se desmonta cuando se ven esas declaraciones de Rejón diciendo que es para acabar con los medios de ultraderecha claro claro ahí es donde está la trampa entonces bueno eso es ideológico efectivamente ¿qué opinas tú de este plan de regeneración democrática? lo primero y ya por una cuestión de memoria democrática bien entendida los ataques del poder o la voluntad del poder de inferir en las informaciones periodísticas o en la libertad de los medios de comunicación es una cosa pretérmica es una cosa histórica y que no ha inventado Pedro Sánchez de hecho tenemos referentes en España muy cercanos como es el caso de Felipe González que tuvo una campaña de furibunda contra los medios de comunicación en los años 80-90 lo que sí que es novedoso en este proceso es que el poder político haya contado con la conivencia o cuando no el apoyo entusiasta del poder mediático en este proceso es decir hemos visto como había decenas de periodistas que ante un empeño tan burdo del poder político de inferir en la libertad de prensa y además en un momento en el que era muy claro cuando estaban asediados por informaciones de aquello que consigue Andrafo de Chosfer por el caso Coldo por el caso Begoña por el caso Mascarillas es decir en un momento de señalamiento al gobierno por posibles casos de corrupción tú lanzas una cometida contra los medios de comunicación que precisamente están señalando esos medios de comunicación resultaría muy burdo y lo que resulta especialmente infame es que haya periodistas que se hayan sumado y que hayan incluso firmado manifiestos públicos en favor de censurar esos medios de comunicación eso es lo que a mi modo de ver es absolutamente vamos que no tiene parango no tiene no tiene precedente en la historia al menos en la historia democrática española es lo que me ha parecido especialmente infame y además se hace desde una posición de estos medios de comunicación coniventes para con el gobierno desde una posición muy precaria para dar lecciones de periodismo al resto dice Cayetana Álvaro de Toledo que el tablero político esta es una expresión que seguro conocerán la mayoría de tus suscriptores que el tablero político está inclinado yo digo que de un tiempo a esta parte el tablero mediático está directamente al revés en el que aquellos periodistas palmeros vendidos al gobierno se dedican a señalar a otros por supuestas pleitesías aquellos medios que se dedican a publicar bulos aplauden el cierre o la asfixia o la asfixia económica de determinados medios de comunicación porque supuestamente estarían publicando bulos y falsedades a los hechos me remito recuerdas aquella información que señalaba la esposa de Alberto Núñez fijó por una supuesta adjudicación que sin embargo jamás se publicó esto creo que lo publicó el diario Infolibre en plena sacudida por el caso de Goña y lo llevó el propio Partido Socialista al Congreso de los Diputados ahí no hubo siquiera disculpa era un bulo como una catedral esos mismos medios de comunicación los mismos periodistas los que trabajan en Infolibre se han dedicado a señalar a algunos colegas entonces yo siempre digo que el tablero mediático está ya literalmente del revés lo que me parece novedoso en este plan lo que me parece especialmente preocupante y por lo que parece que va a prosperar es precisamente por la adhesión de algunos colegas que de facto han dejado de ser colegas en el momento en que se han adherido a este plan es la adhesión de los colegas ante lo que a todas luces es un empeño de censura por lo que tú mismo señalabas es decir que no se está entrapando y Diego Arrejón ha dejado claro que hay perdón una voluntad o un criterio ideológico detrás de detrás de este plan de regeneración democrática hacia donde nos conduce es difícil es difícil intuirlo es verdad que parece que están intentando encontrar mecanismos para asfixiar económicamente algunos medios de comunicación yo creo que habrá muchos medios de comunicación de izquierdas que si son astutos no querrán que se detalle cuáles son sus fuentes de financiación por otro lado o igual ya les resulta ya van tan a pecho descubierto que no pueden poner ningún problema si es Moncloa y en esas estamos y luego ¿qué más te voy a decir del plan? si he perdido el hilo si quieres te hago una pregunta si recuperas claro yo tenía que preguntarte como miembro de The Objective ¿tú tienes miedo de que esta casa pueda desaparecer por el plato de regeneración democrática? no no creo que de facto vaya a desaparecer lo que te iba a añadir y ahora prosigo con tu pregunta que a donde intuyo también que va todo esto es a la creación de algún tipo de comisión de la verdad o de algún tipo de comité de expertos que esté precisamente integrado por aquellos periodistas que han mostrado su adhesión al plan yo por eso cuando discutía de esta cuestión con otro muy buen periodista que se llama Rubén Arranz él me decía no es que los periodistas que están aplaudiendo esto no se dan cuenta no se dan cuenta de lo que están apoyando y yo niego a la mayor teniendo todo el respeto del mundo para Rubén Arranz que no es un periodista súper valiente y súper clar y evidente yo creo que son perfectamente conscientes de lo que están apoyando y que precisamente lo hacen porque están opositando al nuevo régimen están opositando para tener un buen cargo para tener una buena prebenda y para ser en lo sucesivo los garantes de la verdad y quienes hablan en nombre del periodismo con mayúsculas entonces ahí es donde creo que más o menos a donde creo que más o menos nos dirigimos no creo que tengan la potestabilidad ni de cerrar medios de comunicación luego hay una ley que marca criterios objetivos para la financiación de medios públicos habrá que ver cómo entrarían en contradicción esta nueva ley con la ley que de facto regula la publicidad institucional o los medios de comunicación que no puedes decir criterios de audiencia criterios de relevancia pública habrá muchos criterios pero sí que va a haber algún tipo de empeño para asfixiar económicamente y si no lo consiguen sí por al menos denigrar algunos medios de comunicación a través de comités alternativos de expertos y de la verdad y tal para en lo sucesivo digamos que la sombra de la sospecha esté sobre ellos y aquellos medios como The Objective como Voz Populi como El Confidencial El Español El Mundo ABC aquellos medios que en lo sucesivo publiquen informaciones que sean molestas al gobierno de España poder sacar la carta de las que forman parte de la falsosfera están desacreditados porque lo dice el comité de expertos y demás entonces yo creo que es más más que nada es una cuestión de tratar de desacreditar es una cuestión más retórica que en la práctica no va a tener efectos efectos tan 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 contundentes o tan o tan claros como el de no, se cierra este medio de comunicación no creo espero toco madera no creo que lleguemos a ese extremo El otro ya lo explicaba muy bien Arsina que además es un periodista que yo admiro y respeto normalmente el tema de los criterios que se utilizan para la financiación pública él decía que siempre hay una ley no escrita de que el gobierno de turno bueno pues siempre cambia modifica estos preceptos para la financiación pública de los medios de comunicación en función del criterio que más favorezca al periódico que esté detrás suyo es decir si el criterio es plantilla pues ponemos criterio de plantilla como financiación pública si el criterio son lectores son lectores son páginas se puede más o menos manipular de algún modo para que con arregla unos criterios objetivos pues el país reciba 200.000 euros más que el mundo se puede hacer pero esos criterios objetivos tienen que estar y lo tienes que retorcer un poco bueno echa la ley echa la trampa toda ley se puede retorcer para que diga y para que de facto puedas hacer bueno pues yo espero por supuesto que no cierre ni este medio ni ninguno a través de esta ley de la financiación de los medios de comunicación porque creo que sería un atentado contra la libertad de información que además es una libertad que está recogida la propia constitución aunque sí que está claro que parece que The Objective se englobaría dentro de esa fachosfera que recibiría menos financiación sí pero de facto The Objective no recibe mucha financiación pública es una de las suertes que tenemos que no dependemos de la administración central ni de las administraciones económicas para la pervivencia de nuestro desempeño vivimos principalmente de la apartación de los accionistas o sea que en ese caso no tendrían por donde por donde hacernos hacernos tanto hacernos tanto daño por donde pillarnos y yo de hecho siempre abogo por esto he tenido discusiones muy acaloradas con algunos periodistas que defienden la financiación pública de un medio de comunicación yo siempre he dicho que la mejor financiación para un medio es la financiación privada la de accionistas la de empresarios la de gente que crean un proyecto y la izquierda hasta lo ha entendido muy bien hay empresarios que de hecho invierten a fondo perdido como errores muy bien pues vamos a dejar este tema de lado y vamos a hablar bueno comentabas antes que cubres a Vox te encargas un poco de cubrir las novedades las noticias que ocurren dentro del partido de Vox y creo que quizá la gran noticia dentro de Vox en estos últimos meses es la ruptura de sus partos de gobierno con el PP a raíz de todos los temas en los que te has especializado con tus artículos que son ese reparto o esa acogida de los menas claro aquí bueno pues hay varias opiniones incluso dentro de las personas que forman parte de Vox o que se identifican con ese partido por un lado hay que creer que es un acto de honestidad es decir oye yo tengo un acuerdo de mínimos que si tú como cogobernante o como persona que gobierna junto conmigo no respetas yo tampoco voy a respetar mi pacto de gobierno pero también hay muchas personas quizá más pragmáticas que consideran que es un suicidio político que esto va a marcar el fin de Vox bueno yo no sé si va a marcar el fin o no yo desde luego reconozco el acto de honestidad creo que lo es creo que un partido que se mantiene firme a los principios que ha defendido merece que se le reconozca la honestidad pero sí que creo que Vox ha tocado techo de algún modo u otro yo no espero que en ninguna selección en general Vox pueda llegar a sacar esos 52 escaños que tuvo la pasada legislatura creo que es un techo que ha tocado y que no va a volver a superar y quizá no lo sé porque no tengo tampoco mucha relación con gente que esté dentro de Vox ni por supuesto de la junta directiva pero sí que creo que quizá es una manera de llamar la atención porque bueno un partido que se ve de capa caída como en mi opinión lo está actualmente sé que me critican a mucho por esto que estoy diciendo tiene que de algún modo mantenerse en el foco mediático y creo que Vox ha utilizado este esta bueno este fenómeno para quizá llamar la atención ¿tú qué opinas? Pues en primer lugar les voy a dar una de cal y una de arena en este movimiento y voy a aportar tanto opinión como información primero quizá mejor información por la parte que me toca he leído lecturas muestran bóticas con respecto a esta ruptura de los gobiernos autonómicos que señalaban tanto al vicepérez y la irrupción de se acabó la fiesta como un posible detonante a la hora de digamos de adoptar una nueva postura más en el sistema he leído también analistas relacionándolo con la entrada de Vox en Patriotas por Europa el grupo liderado de facto por Files por Víctor Orbán lo cual me parece una pirueta retórica bastante bastante rebuscada y aquí es donde entró en el plano ya de la información Vox tiene la no la certeza en Vox están convencidos tienen la intuición de que la cuestión migratoria es la cuestión que de un tiempo en adelante va a marcar los sucesivos comicios electorales ellos creen que el tema migratorio va a decantar el voto de muchos electores en los próximos años y esto es una apuesta a futuro es una apuesta arriesgada a corto plazo que de facto le supone perder mucho dinero muchos cargos no tanto influencia pero sobre todo dinero que entra por las distintas autonomías y muchos cargos que incluso se pueden rebotar con el partido y se pueden ir al partido popular que es algo que ya ha sucedido en algunos casos muy contados y demás a corto plazo también les va a suponer un envite mediático por parte de digamos de periodistas de informadores afines al partido popular pero es una apuesta a largo plazo porque ellos están convencidos que en 5 o 10 años estaremos en una situación similar a la que está Francia y se remiten de hecho a lo que ha sucedido con la agrupación nacional con el Frente Nacional de Marine Le Pen que es un partido que nace en los años 70 y que ha tardado 50 años en ganar unas elecciones en primera vuelta luego es verdad que se alían ahí el resto para que no llegue al poder y demás pero ellos no sé si erróneamente o con acierto ellos intuyen que vamos a una situación similar a la de Francia y que cuando cada español ya empieza a percibir en su barrio en su ciudad las consecuencias que tiene la inmigración descontrolada que son consecuencias pues de delincuencia en cada barrio pues que ahí es cuando ellos van a empezar a ganar predicamento entre el electorado español y ya se están preparando argumentativamente para eso a la primera de cambio que han tenido la oportunidad de decir oye nosotros podemos desmarcarnos no vamos a coger menas que van a ser uno de los grandes puntos de conflicto en los próximos años nosotros siempre vamos a poder sacar la carta de que dejamos los escaños de que dejamos nuestros asientos de que dejamos el único poder político que teníamos en ese momento para impedir la llegada de estos supuestos menores no acompañados entonces es una apuesta a largo plazo es una apuesta porque ellos tienen el convencimiento de que el tema migratorio va a marcar el escenario electoral de aquí a unos años y veremos si le da réditos por lo pronto y a corto plazo ellos serán conscientes de que la situación va a ser muy dificultosa y así parte que lo están apuntando las primeras encuestas hay una ley de caída pero del mismo modo que tienen un suelo electoral que más o menos oscilaría en torno al 10% de los votos ellos sí que lo tienen que sea aquel votante de derechas o conservador que jamás va a volver al partido popular pues ellos espían a ampliar ese suelo electoral con esa nueva clave con ese nuevo tema que es el tema migratorio y en el que ningún partido a nivel nacional está más que ellos yo sí que he tratado entrevistado en este mismo canal a personas que forman parte de Vox a actuales exdiputados que ya no tienen ningún cargo banico dentro del partido con Serrea Manso eso es justo ellos dos me referían que claro pertenece un poco a lo que se ha denominado siempre como un ala liberal yo claro conozco sus visiones y me gustaría ponértelas para ver si coincides y en qué medida esto explicaba muy bien además de manera muy clara Rubén Mansollivar cuando yo le preguntaba por esa dicotomía interna que parece existir entre el ala más conservador Buxa de Ortega Smith García Gallardo etcétera y el ala liberal personas más de la onda de todos estos que acabo de mencionar Iván Espinosa los monteros por supuesto y claro él me decía dice bueno dice yo no entro a valorar las decisiones de partido que han llevado a que de un tiempo a esta parte ya no exista este ala liberal pero lo que sí que puedo valorar es el resultado y es que con nosotros teníamos 52 diputados sin nosotros hay 33 ¿crees que Vox lleva equivocándose en la toma de decisiones desde las anteriores elecciones hasta estas? yo no considero que la guerra civil interna en Vox fuera tanto en esos parámetros en parámetros puramente ideológicos yo creo que fue más bien una guerra de familias que buscaban de algún modo u otro influir y eso fue lo que les terminó separando por ejemplo Iván Espinosa los monteros había perdido muchísimo predicamento en la toma de decisiones antes de abandonar el partido se estaba hablando internamente incluso de su reemplazo como portavoz parlamentario para que entrara en su día Ignacio de Oces o Figaredo o cualquier otro reemplazo curioso porque la gente de Vox siempre ha sacado muchísimo pecho de Iván Espinosa los monteros era un líder que estaba muy orgulloso de formar la parte de su partido bueno y él ha sido un caballero en su salida hay que tener en cuenta que así como ha habido otros ex cargos de Vox que han salido hablando peyorativamente del proyecto considerándose rebotados con que fuera su partido Iván Espinosa ha guardado siempre las formas ya mantiene una actitud bastante cordial y bastante caballerosa para que fuera su partido entonces lo que yo te decía no creo que sea una cuestión tan ideológica porque de facto ya siga habiendo liberales y soberanistas en Vox yo que acudía al Viva 24 que se celebró el pasado mes de mayo aquí en Madrid había gente aplaudiendo con entusiasmo a Javier Milley había gente había otra gente que no aplaudía claro pero bueno y había gente también aplaudiendo con más o menos entusiasmo a Marine Le Pen ¿no? y esto hay gente a la que le genera una enorme contradicción pero ¿cómo pueden estar a la vez aplaudiendo a Javier Milley y a Marine Le Pen? yo creo que toda esa dicotomía se soluciona en el momento en el que tú planteas al globalismo como el enemigo político ¿no? y es lo que te permite conjugar a distintas familias políticas teóricamente no homologables porque tienes un enemigo en común porque tienes un enemigo enfrente es como el Señor de los Anillos ¿no? el Señor de los Anillos terminan uniéndose los enanos los elfos los humanos y no se van a poner a pelear y a mirar el tamaño de sus orejas cuando tienen enfrente a Sauron y al ejército de orcos entonces yo creo que el paralelismo que hacen en Vox o la declaración de mínimos que piden para la hora de militar es que tengan claro que el enemigo es el globalismo y ahí pueden entrar liberales conservadores soberanistas y ya hablaremos luego de cuestiones económicas dicho esto dicho todo esto es decir que pueden convivir distintas familias y que de facto conviven sí que es evidente que ha habido un cambio hacia posiciones más soberanistas yo sí que soy una de las personas que confieso que veo algo contradictorio el Viva 24 como acto político porque sí entiendo que puede ser más corto de mínimos entre las personas que están en contra del globalismo pero si el enemigo es el globalismo yo no tengo perfiles como Javier Millet porque claro esto quizás es una visión muy cercada y alguien podrá decir que en fin que lo digo es de mi ideología yo sí que creo yo sí que creo que el globalismo en cuestiones económicas es una consecución de querer abrir a un mercado único de querer sí de establecer un mercado globalista un mercado que tienta cada vez a globalizar más a permitir las exportaciones a crear eso era la globalización ¿no? en teoría claro claro la globalización no implicaba necesariamente el globalismo es una bueno pues es una perversión ya claro pues es una perversión pero si es una perversión contar con una de esas personas que permite o que están del lado de que se pueda permitir esa perversión yo creo que sí que es contradictorio ¿tú no crees que en este caso el Viva 24 perjudicó la credibilidad de la figura de Millet al entrar en un mismo evento en el que compartía Sala y compartía a Trill como por ejemplo Giorgia Meloni o con Marín López? hombre de facto sí que se utilizó por parte de de muchos actores para para cargar contra contra Vox y de Esfonasco sí también contra Javier Millet internamente en Argentina porque al final lo que acabó lo que acaparó portadas de Javier Millet fue una intervención sobre la esposa de Pedro Sánchez de Pegoña Gómez entonces no creo que los periodistas argentinos tengan muy preocupados de si Marín Lepén dijo esto o Giorgia Meloni y las contradicciones que hay entre ambos discursos dicho esto yo creo que Javier Millet puede englobarse perfectamente dentro de lo que podía considerarse como un antiglobalista me remito a su discurso en el foro de Davos me remito a su discurso contra el cambio climático me remito a su discurso en favor de la vida y en contra del aborto que es una cuestión que a muchos les explota la cabeza ¿cómo puede un liberal estar en contra del aborto? bueno los tres principios del laberismo que son la vida la propiedad y la libertad y para que haya propiedad y libertad el primero es la vida o sea que si acaso es el más importante de los tres principios del liberalismo y luego habría un cuarto subsidiario que puede ser la seguridad y que es el que te permite precisamente mantener esos tres por eso un buen liberal a mi juicio tiene que estar a favor de la vida y en contra del aborto o sea en situaciones extremas y tiene que estar a favor de las fronteras que son lo que le va a permitir precisamente mantener esos tres principios del liberalismo yo no veo tantas contradicciones como la gente quiere señalar entre Marine Le Pen Javier Millet y demás oye que tendrán diferencias en cuanto a la doctrina social pues probablemente que en esta cuestión económica uno quiere subir pero no creo que sean diferencias de cosmovisión tan grandes como se quiere hacer ver dicho esto había dirigentes de Vox en primera fila no voy a dar sus nombres para no meterme en algún problema que aplaudieron el discurso de Le Pen y no es de Javier Millet y hubo dirigentes de Vox que aplaudieron el discurso de Javier Millet y no es de Marín Le Pen porque eso es cuestión de gusto de estar pero no había nadie rasgándose en las vestiduras ni con una mueca de asco por ver a intervenir al uno y al otro que son aliados necesarios Pues ahora que mencionabas el caso de Goña Gómez vamos a pasar a hablar de esto la última noticia que tenemos en este caso es que el juez que lleva no recuerdo el nombre que lleva este peinado este caso peinado mejor peinado llamó a comparecer a Sánchez que bueno además esto fue muy curioso porque hubo gente que fue capaz de tirar de mero teca y recapitular aquellas declaraciones de Sánchez en las que decía algo así como si un político tenía que declarar ante los judíos vas a un partido dejaría de jugar parte de su partido entonces bueno estamos esperando la división de los judíos siempre va a haber una declaración de Sánchez desdiciéndose de lo que a posteriori va a decir o sea que eso es una apuesta segura es una apuesta segura es cierto bueno te quiero preguntar varias cosas sobre este tema en primer lugar ¿tú crees que este tema tiene el calado suficiente como para hacer que el partido socialista pierda movilización electoral es decir pierda votos de cada próxima selección qué buena pregunta qué buena pregunta y es que percibo que los socialistas tienen muy prieta las filas para con su electorado ellos han encontrado la gallina de los huevos de oro que es la ultraderecha ¿vale? entonces si tú has convencido a tu electorado de que viene una peligrosa ultraderecha fascista que quiere recortar los derechos de colectivos tan vulnerables como los homosexuales está hablando en su argumentario claramente de los transexuales en definitiva están en contra de todo lo bueno y a favor de todo lo malo si has insertado el miedo que desde Hobbes ya es un agente político de primer orden en el momento en el que tú metes miedo a tu electorado ellos están dispuestos a cabalgar contradicciones en el momento en el que has convencido a tu electorado de que viene ultraderecha ese electorado va a ser mucho menos exigente para contigo la exigencia de pureza la exigencia estética la exigencia ética del votante socialista que en estos términos sigue votando actualmente al partido socialista después de todo lo que conocemos oye es que se han desdicho en absolutamente todo no iban a pactar con Podemos o sea que es que ya esa es la primera de las contradicciones que nos parece pretérita no iban a pactar ni mucho menos con la izquierda ni con los separatistas por mucho que lo repitan yo no voy a pactar con los separatistas que ni que decir con EH Bildu no iban a aprobar la amnistía porque era inconstitucional luego todos los casos de corrupción que hemos ido discutiendo el caso Mascarillas el caso de Tito Berni el caso Poldo el caso más recientemente el caso de Goña entonces yo veo con mucha desazón como hay una parte de la llamada oposición que no se ha dado cuenta que su única oportunidad de volver al gobierno es desmontar el discurso de la ultraderecha y lo digo en la noción al partido popular que en muchos casos ha sido el tonto útil del PSOE yo creo honestamente que el mayor error del partido popular y de Vox el 23J cuando todo estaba hecho para que teóricamente sumaran las fuerzas es el error que cometió María Guardiola es el error que cometió María Guardiola que fue la primera que dinamitó los pactos de gobierno que se deben de ver normalizado en dos días se cierran aquí los pactos y los pactos son perfectos para la ciudadanía y fue la primera que empezó a comprar la semilla que empezó a sembrar la semilla de la ultraderecha yo no voy a pactar con un partido homófobo no voy a pactar con un partido racista no voy a pactar con un partido antifeminista y demás entonces claro el elector de izquierdas que estaba dudando si volviera a votar al PSOE no es que se ha portado muy mal pero tampoco voy a votar al PP me voy a quedar en casa que dio la concesión de parte del partido popular decirnos que estos son ultraderechistas homófobos racistas y digo voy a votar al PSOE ese es el error que no ha visto el PP cuando intenta asimilarse al PSOE y distanciarse mucho de Vox el votante de izquierdas precisamente lo que percibe es miedo y se suma ese miedo y termina botón del Partido Socialista entonces yo creo que la gallina de los huevos de oro que es para el Partido Socialista la parusía la tercera quinta vigésima venida de la ultraderecha a España es a la vez la gran condena del Partido Popular que sin embargo no se ha dado cuenta todavía de que la tiene que combatir hoy en día en Genova 13 tú preguntas ¿quién se cargó la campaña del 23J? ¿Carlos Mazón por pactar con Vox o María Guardiola por negarse a hacerlo hasta el último momento para terminar haciéndolo además? y te dicen Carlos Mazón te dicen la mayoría entonces todavía no se han dado todavía no se han dado cuenta de esto y volviendo al tema perdón porque me he ido un poco por las ramas pero quería quería decirlo yo percibo que el votante del Partido Socialista que no ha penalizado ya las numerosas mentiras las envergonzonerías y las corrupteras del Partido Socialista no lo va a hacer ya por mucho por mucho que venga más precisamente porque está convencido de lo que yo decía a los hechos y a las encuestas me remito en los últimos comicios electorales el Partido Socialista no ha bajado sino que ha subido y además en las últimas encuestas a nivel nacional no le auguran una caída significativa y mira que estamos ante un caso gravísimo si no es de de delincuencia de corrupción política estamos ante un caso flagrante flagrante de corrupción ética de corrupción estética y bueno de tráfico de influencias lo determina en un juez si es que cuando el presidente del gobierno y su mujer se reúnen con determinados empresarios y el resultado de esas reuniones sea o no consecuencia a lo largo del tiempo terminan en subvenciones en tratos de favores y demás pues evidentemente estamos hablando de tráfico de influencias claro yo tenía un amigo que utilizaba un símil para referirse al partido socialista decía que era como un pulpo que tenía acogida a España en todos los hábitos posibles mediáticamente políticamente socialmente tenía controlado el discurso que cala mayoritariamente la sociedad por tanto esto que decías tú nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué tiene que pasar para que caiga el partido socialista? aquí caben dos lecturas la primera es una gran crisis económica que por otro lado no parece que vaya a suceder a corto plazo o que se la vaya a comer precisamente el partido socialista lo que estamos haciendo es endeudarnos de una manera ingente en los últimos años de modo que nos estamos condenando a largo plazo pero a corto plazo la gente no está percibiendo los efectos de ese endeudamiento y de esa gran crisis que se va a tener entonces lo primero sería fiar a que por fin empecemos a ver los efectos de esa gran crisis económica para lo que yo creo que todavía nos queda muchos años o la segunda opción es que empiecen a acelerarse el proceso de inseguridad como consecuencia de la migración descontrolada o la cuestión migratoria o una gran crisis económica pueden hacer que determinado elector haga clic en su conciencia o que incluso el nuevo electorado pues venga con una determinación muy fuerte votar a posiciones alternativas al Partido Socialista porque el Partido Socialista por ejemplo la cuestión migratoria más allá de algún guiño de ella en las elecciones catalanas sigue absolutamente en el mainstream y además por lo que yo creo que está en el mainstream tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y por lo que termina también reculando Giorgia Meloni es porque son posturas mayoritariamente impuestas desde la Unión Europea ya entonces o por resumir o gran crisis económica o gran crisis de delincuencia por el tema migratorio que produce algo similar a lo que ha sucedido en Francia esas son las dos únicas salidas ya porque como dices tú el ecosistema del PSOE es una matinaria perfectamente en Granada lo tienen todo tienen las televisiones tienen el FIS tienen Indra tienen correos tienen las universidades le queda claro le queda la judicatura y la prensa y su última cometida es precisamente contra esas dos instituciones yo creo que a ver quiero que se entienda este mensaje yo creo que a cualquier partido político le gustaría ser el Partido Socialista es decir le gustaría tener la libertad como para poder decir hoy un día y mañana lo contrario y de hecho y de hecho creo que las mismas estrategias que utilizan el Partido Socialista porque esto lo inventa el Partido Socialista es decir las estrategias políticas las armas arrojadizas son algo que existen desde antes de que existiera el Partido Socialista en España y fíjate que ya es lisonjevo siglo XIX pero claro tú comentabas aquello de las cachos feas el problema de la ultraderecha que va a acabar con los derechos de los homosexuales mujeres, lesbianas, trans, etc que es un arma arrojadiza efectivamente y se utilizaba ya en los años 80 y 90 claro la Rottweiler efectivamente la campaña de Rottweiler parecía que iba cuando iba a poner a Aznar parecía que iban a poco menos que a desfilar los nazis por la castellana claro efectivamente solo que la maquinaria mediática de antes no estaba tan perfectamente engrasada como ahora y el mensaje pero a lo que yo voy es que ese mensaje si lo cambiáramos de color lo cambiáramos de sitio en el espectro político para mí es exactamente el mismo miedo que pretende infundir y voy a decir en los propios Vox cuando habla de los malvados sociocomunistas bolivarianos que van a convertir desplazados es igualmente nocivo efectivamente es el mismo juego de politización de la política del Zasca de buscar los retuits las interacciones de buscar que la gente se radicalice y se polarice en función de ese tipo de mensajes entonces claro yo creo que cuando entramos en esta guerra política y esto es un mensaje que yo lanzo aquellas personas que de verdad votan a partidos como Vox porque creen en su transparencia claro a mí me gustaría que fuéramos un poco más exigentes con ellos ¿por qué? porque entrando en esta guerra de armas arrojalizas quien tiene todo para ganarlo es el Partido Socialista porque se ha visto hasta ahora es decir el juego de por ponerlo muy claro voy a hacer un croquis rápido el juego de facha ultraderechista contra comunista lo gana el facha ultraderechista porque la gente se cree más que haya una ultraderecha en España a que haya un gobierno sociocomunista que vaya a expropiar a la propiedad privada entonces a mí me gustaría que hubiera un poco más de trabajo intelectual por parte de aquellas personas que quieren acabar realmente o que quieren combatir o acabar ignorante claro con el Partido Socialista y con sus socios de gobierno sí, sí, sí además es un espantazgo que nunca ha funcionado porque aquí se lleva repitiendo diez años ya lo de Venezuela la Cuba y quedaba realmente pintoresco y ridículo cuando se lo respetaban a Pablo Iglesias a Inigo de Rejo y mira que había motivos más o menos para intentar hacer una crítica con arreglo a su connivencia con los legimes bolivarianos pero se hacía de una manera muy burda comunista Cuba Venezuela tal yo gracias a Dios creo que un tiempo a esta parte no está tan presente en la discusión política tengo esa percepción tengo la percepción de que no está tan presente en la discusión política eso es lo que acaban de ser las elecciones venezolanas sí, sí, sí claro pero claro también se lo pone en bandeja porque hemos visto a José Luis Rolírez Zapatero a Juan Carlos Monedero y demás bailando al son de Nicolás Maduro literalmente entonces hay determinados espantajos que quieras o no te los estás poniendo aquí encima y tú puedes puedes cogerlo porque además son las reglas del juego es decir si o jugamos todos o se rompe la baraja pero si a mí me están todo el día diciendo que soy un facha que soy un fascista que soy un ultraderechista entiendo por otro lado la tentación la tentación de no jugar siempre con el brazo atado sino de querer sentarse en la mesa y hasta que se rompe la baraja jugamos todos pero entramos en una dinámica muy nociva en la que de hecho de facto sigue ganando el Partido Socialista y el Partido Popular sigue sin entrar sigue sin encontrar su hueco dentro de ese dentro de ese discurso de ese debate político dicho esto también una frase de Fernando Díaz Villanueva que me gusta mucho que dice tengan todos claro que la política es el mal es el mal es el mal y aquí no hay es que si vienen estos y les dejamos cuando vengan estos crean que creanme que habremos algunos que estaremos igualmente fiscalizándolos que que seremos igualmente críticos con ellos porque somos conscientes a lo que a lo que lleva o lo que conlleva determinadas posiciones de poder lo que conlleva tener el boete todos los días es decir seremos igualmente críticos para con ellos aquí no hay buenos o malos pero si que hay fórmulas que funcionan mejor o peor yo no creo fíjate que esté tan olvidado el tema de comunismo porque recordemos que las elecciones del 28M en Madrid en 2023 lo gana el lema de comunismo-libertad de Isabel Díaz ¿cuándo es el 21 no? 23 ¿no? en el 21 y el 23 creo que era el de ganas de Madrid con ganas sí, pero no fue bueno, luego lo buscamos bueno, que nos ayuses no sé, puede ser puede ser que nos ayuden en los comentarios sí, bueno pero en cualquier caso yo creo que que sí que hay eslóganes que por lo menos la política han colado entonces bueno yo ya te digo para cerrar este tema yo pediría a aquellas personas que se consideran de derecha además tú lo sabes porque tú has entrevistado algún comunista de gracia a Bolembro que de verdad le ha leído el marxismo y tal y no tienen nada que ver ni con Podemos ni con Más Madrid ni con el PSOE o sea, tú pregúntale a Roberto Vaquero si le parece que Yolanda Díaz es comunista o Villarroya o Armesilla en fin o a cabo de menos hay un largo es tan ridículo como dices tú por ser ridículo es igualmente ridículo que llamar fascista a alguien de Vox por sea conservador por sea liberal o que sea lo que fuera gracias a Dios te quiero decir que ni el fascismo tiene predicamento social ni político en España y estos discursos evidentemente lo único que hacían es intoxicar un poco el clima social que es por otro lado a lo que de una manera irresponsable nos han estado ayudando durante muchos años es que nunca se había visto tampoco un presidente del gobierno que expresara desde la tribuna de oradores su voluntad de crear un muro entre la oposición y entre el gobierno y un muro entre los españoles esto lo hemos visto también entonces claro yo creo que tenemos que evidentemente denunciar la polarización pero también tenemos que ser rigurosos y exigentes a la hora de señalar a los culpables aquí no no es igualmente culpable es decir pareciéndome algo desdeñable y muy tosco y además comunista alguien no es igualmente atribuible el clima de polarización política al que ha estado diciendo Venezuela o al que llama comunista tal al presidente del gobierno hablando de fachosfera hablando de muros y demás yo creo que ahí hay que pedirle evidentemente un poco más de sosiego al presidente del gobierno que a un diputado del tercer partido político del hemiciclo bueno pues vamos a pasar a todos los temas estrellas yo creo que más en boga están últimamente que lleva ya mucho tiempo pero que como tú dices es un tema que es capaz de ganar elecciones y es la cuestión de la inmigración tengo aquí un artículo tuyo que publicaste precisamente en este periódico hace unos días leo el titular el titular toda la verdad sobre los menas el 94% son varones y el 70% proceden de marruecos ¿tú crees que nos ocultan datos sobre la inmigración? Absolutamente los medios de comunicación y las instituciones ocultan sistemáticamente datos sobre la inmigración yo bueno para el que no lo sepa yo desde hace dos años vengo publicando evidentemente pues temas controvertidos que tienen que ver con con la inmigración y con la nacionalidad detrás de determinados fenómenos la mayoría de estas informaciones las he conseguido a través del portal de transparencia es decir yo tengo que pedir a las administraciones públicas a través del portal de transparencia que me faciliten o que me desglosen X datos por ejemplo los presos de 18 a 25 años en España desglosados por comunidades autónomas y por nacionalidad por ejemplo las personas que han utilizado la ley trans desglosadas también por sexo es decir cuántas mujeres se han cambiado a varón y cuántos varones se han cambiado a mujer bueno las agresiones sexuales también filtradas por nacionalidad es decir yo he tenido que pedir muchas veces por transparencia porque estos datos no existen hay otras ocasiones en las que estos datos sí que existen y los consigo pues porque son de dominio público o porque he tenido a bien investigar y demás pero las administraciones lo ocultan sistemáticamente es decir no es un dato que verás fácilmente en los informes ni es un dato que vociferarán los políticos de turno y es un dato que tampoco serán los medios de comunicación entonces yo vi ahí una ventana de oportunidad porque podría ponerme la medalla y decir no es que yo estoy muy concienciado con la cuestión yo vi una ventana de oportunidad porque había medios de comunicación que no estaban hablando de una realidad que sin embargo sí que estaba en la calle entonces la distancia entre el ruido de la calle que hizo Raúl del Pozo y el sonido de los teclados una de las reacciones era sideral se estaba hablando de fenómenos que estábamos viendo en la calle en el día a día y que sin embargo han sido sistemáticamente ocultados por los medios de comunicación y muchos hemos tenido la no sé si decirte la audacia no me arrogaría tanto pero sí hemos sabido verla la oportunidad para ponernos la medalla de comenzar a hablar de algo que a la gente le preocupa y con la regla de datos y estadísticas empezar a romper un tabú que por otro lado es absurdo existía una suerte de acuerdo tácito en los medios de comunicación similar al que existía para con el para con el suicidio y otra realidad que sigue creciendo año tras año tras año por mucho que lo oculte en los medios de comunicación y existía un acuerdo no tácito a partir del cual un mandato ideológico mediático a partir del cual no se podía hablar de la nacionalidad de los delincuentes porque esta no sería un ítem relevante a la hora de hablar de fenómenos delincuenciales sin embargo lo que hemos visto de un tiempo a esta parte en los últimos 10-5 años es que ha habido un cambio en el fenómeno migratorio se ha dejado de importar inmigración eminentemente latinoamericana para pasar a importar sobre todo inmigración de Marruecos y de África subsahariana con consecuencias que estamos ya viendo y padeciendo y que se reflejan en los datos algunos de los que he publicado solo el último año que recuerde el 46% de agresiones sexuales son cometidas ahora mismo por extranjeros cuando representan el 12% de la población la mitad de feminicidios son cometidos también por extranjeros estos copan ya más de la mitad de los o digamos por formularlo de otra manera más del 50% de los presos en las cárceles catalanas son ya extranjeros el 60% en términos nacionales si filtramos entre 18 y 25 años es decir hay un fenómeno que con arreglo a los datos podemos tratar de atajar o que bueno yo creo que como y aunque no fuera interesante aunque no fuera pertinente hablar de ello aunque fuera contraproducente sacar estos temas estos temas a mí no me repercute lo que la verdad genere no es de mi competencia no es de mi incumbencia yo tengo que contar la verdad lo que la verdad genere es competencia de los políticos pero si yo saco unos datos y esos datos resulta que derivan en más racismo en más xenofobia pues eso es competencia de los políticos empiecen a atajar las causas de este tipo de fenómenos pues eso nos lleva un poco a la siguiente pregunta que te voy a hacer claro tenemos analizado el problema evidentemente has contado a los datos que bueno pues algunos son bastante preocupantes que las cáceres catalanas más del 50% de los presos sean extranjeros que hace tiempo bueno y todos sabrán cuál es la peculiaridad de la inmigración catalana que es precisamente el paradigma de lo que comentaba antes se realizó durante muchos años un tipo de inmigración islámica precisamente porque se pensaba que iban a ser mucho más dociles a hablar de aprender catalán que el latinoamericano y ahora están teniendo unos problemas de delincuencia bueno a todos luces muy preocupantes en Barcelona hay parrios que ya se han convertido literalmente en guetos como el Raval y demás y esa es la consecuencia de importar de una manera masiva determinado tipo de culturas yo jamás hablaré de razas claro yo creo aquí tú y yo podemos estar recordando que la solución bueno que ninguno de los dos evidentemente estamos a favor de la inmigración ilegal pero como solucionamos el problema de la inmigración ilegal es decir habría que cerrar las fronteras completamente para que no pasara nada de que no fuera extranjero una persona que viene con un contrato de trabajo o con un contrato de alquiler de vivienda una hipoteca firmada en España que puede venir a España ¿cuál es la solución para el problema de la inmigración? la solución sería simplemente que se cumpliera la ley de extranjería que de facto ya recoge todo esto que se está pidiendo por parte de determinados actores sociales o políticos es decir que aquí venga alguien cuando se ha demostrado su buena disposición cuando ha tenido las diligencias previas para venir de una manera honrada a este país y aportar ¿tú crees que el inmigrante que ha estado cuatro meses preparando papeles para poder trabajar en España que se ha estado preparando y tal va a venir aquí a delinquir? ¿alguien se lo puede creer? además que un país tenemos que empezar a concebirlo como como una segunda casa siendo nuestra casa la primera la segunda y más grande la que nos pertenece a todos los españoles es España nosotros podemos decidir quiénes entran y quiénes no entran del mismo modo que tú tienes la libertad para decidir quién entra por la puerta de tu casa y quién no y tú puedes percibir a través de la mirilla oye, este viene con buenas intenciones viene con malas lo conozco no lo conozco entonces simplemente hay dos problemas para con la integración ahora mismo que es que se está dando una escala a partir de la cual no vamos a poder asimilar a todos los que vienen cuando es descontrolado es lo que sucede y en segundo lugar también se está produciendo una importación de determinadas culturas que se están demostrando no asimilables a la nuestra entonces esos son los dos fenómenos que a mí me parecen preocupantes porque la innovación hace diez años no era un problema en España preguntémonos por qué han empezado a operar mafias hemos empezado a tener una servidumbre y una pleitesía absurda para comar huecos con quienes no somos capaces de hacer cumplir la ley de extranjería y sería muy fácil con voluntad política olvídate de las ayudas de cooperación para el desarrollo olvídate de todo mientras me sigas aquí trayendo gente porque no hay ninguna voluntad yo tengo un amigo que trabaja en Interpol que tuvo acceso el otro día a una imagen satélite de una costa marroquí una playa me dijo que esa playa que tendría kilómetros de recorrido que en esa playa era imposible ver si era la arena estaba llena de cayucos y me dijo si esa gente si la gente en España viera esas imágenes si la gente viera también lo que estamos viendo nosotros desde la policía y desde Interpol en estos últimos meses sería consciente que estamos y esto es ante una invasión ante una invasión claro hemos soltado muchos temas muy interesantes te has adelantado una cosa que quería decir que me parece fantástico porque es de lo que quería hablar ha señalado dos problemas con la inmigración la delincuencia y la sustentación cultural o la implantación de otras culturas distintas incompatibles a la nuestra se pone por parte de quienes critican a la inmigración como el principal problema casi siempre la delincuencia porque es algo que vemos pragmáticamente en las calles vemos como hay delincuencia que está asociada a determinadas culturas etcétera pero también hay muchas personas que señalan en el foco del problema el miedo a que nuestra cultura se vaya perdiendo en el paso del tiempo con esta especie de mestizaje entre razas distintas que da lugar a una pérdida de la tradición y la cultura bueno tradicionalmente de occidente o española etcétera ¿tú ves un problema que hay en la suplantación cultural? el primer problema es que es muy evidente tan evidente que hay estudios sociológicos y criminológicos de los siglos ya 19 y 20 que demuestran que el choque entre culturas es uno de los principales ítems a la hora de interpretar la delincuencia en un país y estamos hablando de choque entre culturas me parece una diferencia de acción muy interesante porque cuando se habla de racismo puede ser que haya racistas que verdaderamente no lo quieran por una cuestión de pureza étnica de hecho sucede hay racistas que creen en la limpieza en la pureza étnica de la españolidad y que no están dispuestos a prescindir de ella yo creo que nuestra posición ante esto debería ser la de no fijarnos y creo que es la posición de la mayoría gracias a Dios no fijarnos en el color de la piel de la persona que viene aquí sino que tiene su cabeza con qué intenciones viene qué quieres hacer qué quieres aportar qué imagen tienes de la mujer qué imagen tienes de los niños claro y sobre la la segunda pregunta que me decías sobre la sustitución el problema es que dentro de este descontrol está viniendo gente que de facto quiere imponer su propia ley la salida la salida claro y cuando y ese proceso a la vez se está produciendo a la par de un proceso de descristianización de occidente entonces esto lo explica muy bien una persona que a mí en estos temas me parece clarividente que es Samuel Vázquez el presidente de una policía para un siglo XXI cuando él dice que si tú quitas el crucifijo de la pared en los colegios ese espacio no va a permanecer vacío mucho tiempo en un paralelismo muy interesante es decir que el vacío que deja Dios el vacío que deja una religión o una sociedad va a ser ocupado por otra y en este caso en la lucha entre la religión y la religión islámica no tengan ustedes ninguna duda de cuál se va a terminar imponiendo por la fuerza y la convicción de quienes están viniendo a imponer la salida pero vamos a ver muchos casos de radicalización de hijadismo en los próximos años bueno está sucediendo ya de facto en países como Suecia o en países como Francia entonces hay una cuestión también de incompatibilidad de los valores evidentemente evidentemente pero no es una no es un fenómeno que suceda de facto acompañando a la inmigración como sí que puede suceder de facto con la delincuencia sino que es un fenómeno que sucede de facto porque de un tiempo está aparte y lo que está importando una cultura determinada que es incompatible con los valores y tradiciones occidentales esto ya te lo voy a preguntar por curiosidad personal ¿alguna vez has recibido amenazas por romper el tabú de la inmigración? insultos sí pero nada excesivamente grave cuando Juan Soto y Barça y hemos hablado en alguna ocasión de esto precisamente nos hemos dado cuenta casi de una manera muy alegre para nosotros que la gente te premia y te agradece esta labor precisamente por lo que llevamos diciendo había una demanda muy fuerte entre el público de que se comenzaran a romper esos tabúes y a velarte esos temas y a los pocos que hemos roto esos tabúes y que hemos comenzado a hablarte esos temas la gente por lo general nos ha premiado yo he sido mucho más recompensado por la labor que he hecho de investigación para con los temas migratorios y de nacionalidad que amenazado e insultado por ello o sea que no me voy a poner aquí la medalla yo pese a todas las amenazas de los insultos lo cierto es que yo he detectado que la gente estaba deseando que se rompiera este tabú y de facto premia a quienes lo hacen mediáticamente aunque sigamos siendo minoría pero estamos abriendo camino poco a poco todos los tabúes se comienzan rompiendo con dos o tres locos que abren el camino sucedió con la oposición al feminismo hace 5 o 10 años recuerdo que un tío blanco hetero y dos pringados más estaban ahí en en youtube haciendo la batalla absolutamente absolutamente solos la batalla de las termóvilas había un discurso que se viralizó mucho de Luis E. Pérez que repetía en varias cadenas él decía que tenía información de que de aquí a 10 años Canarias iba a ser invadida por hordas de ejércitos musulmanes que iban a llegar ahí y que él por tanto se iba a preparar junto con militares retirados para enseñar a la población canaria cómo defenderse cuando esto suceda ¿tú crees que en el corto plazo no se espera una invasión por parte de musulmanes? cuando yo hablo de invasión o cuando a mí me hablan de invasión yo no me lo imagino como a Luis E. Pérez literalmente con terroristas armados viniendo a Canarias y poniendo la asaría ¿no? a base de azotes y balazos sino que yo creo que la sustitución sería algo mucho más gradual y consecuencia de una degradación de una degradación perdón mucho más paulatina cuando hablamos de invasión hablamos de que le están viviendo decenas de miles de inmigrantes ilegales a lo largo del año centenas de miles perdón y no tenemos capacidad de asimilarlos y tienen ellos una idea en la cabeza muy determinada de cuál debe ser el funcionamiento de una sociedad y a las edades a las que vienen no se los van a quitar de la cabeza a eso me refiero que vaya a haber un conflicto armado en Canarias y donde vamos a tener que entrenar a los jóvenes para la guerra santa y demás pues me parece más bien un poco menos una africada esto se sucedería controlando las fronteras y implicando la historia de extranjería no cogiendo los fusiles y en las Canarias a matar muros pues para terminar la entrevista y para cerrar también este tema te hago quizá la pregunta más complicada que se le puede hacer a un periodista especializado en inmunización ¿qué le debe España a Marruecos? es la gran pregunta claro es la gran pregunta y el que consiga solucionarla desde luego que habrá descubierto la equis de la ecuación no lo sé si lo supiera evidentemente yo se lo puedo conjeturar como el resto nadie tiene la certeza te aseguro en el mundo periodístico de qué es lo que ha motivado ese cambio tan repentino y aparentemente no aparentemente no fehacientemente a través de los hechos se ha demostrado que no ha tenido ningún tipo de repercusión positiva para con España que mientras nosotros estamos aumentando las ayudas para el desarrollo mientras estamos aumentando las ayudas militares a Marruecos Marruecos no está teniendo ningún tipo de consideración para con nosotros a la hora por ejemplo de enviarnos o de controlar sus fronteras para no enviarnos a inmigrantes ilegales inmigrantes ilegales muchos de ellos por cierto que vienen con muchos antecedentes con muchísimos antecedentes es decir están enviando literalmente criminales a las costas españolas y lo saben perfectamente tú vas por Casablanca y es mucho más segura que muchos barrios de Barcelona que muchos barrios de Cataluña la sociedad maraulina no es una sociedad enferma ni mucho menos no es una ciudad donde exista la criminalidad con unos índices mucho más disparados lo que sucede es que nos están enviando lo peor a nuestras costas se están quitando lo peor entonces ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? ¿o qué le debe España a Marruecos? aquí me autodelatado yo pues ojalá ojalá saberlo pero tiene que ser algo de mucha yo creo que Marruecos el rey Mohamed VI tiene algo de mucha enjundia que afecta al gobierno en España a algunos de sus miembros eso yo creo que es algo que es incuestionable ¿lo qué? ¿qué es lo que puede tener? esa es la gran cantidad de la cuestión pero desde luego y esto lo digo abiertamente el gobierno el reino de la agüita el reino de Mohamed VI tiene información comprometida o controvertida que compromete al gobierno de España y a algunos de sus miembros pues que cada uno piense o conjeture lo que quiera porque está lo único que podemos hacer es conjeturar un placer muchísimo gusto lo mismo muchas gracias por esta conversación la verdad es que ha sido ha sido muy amena muchas gracias gracias a ti y también a los que nos estáis viendo nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor muchas gracias ¡Gracias!